El concepto de musulmán El concepto de musulmán Es el mismo Dios que existe desde el principio de los tiempos Es el mismo Dios que existirá toda una vida, toda una eternidad Este es el concepto de musulmán Aquellas personas que se someten a la voluntad de Dios A través del monoteísmo sincero en la adoración